Las cámaras de seguridad instaladas en la vía pública y en ciertos establecimientos comerciales de la región Piura, registran usualmente momentos en el que delincuentes cometen sus actos delictivos. En esta oportunidad, estas cámaras de videovigilancia captaron el momento en el que ciudadanos se desplazaban por avenidas principales de Talara y fueron asaltados. Todos víctimas de un grupo de ladrones que iban a bordo de una mototaxi color azul, responsables de arrebatarle sus pertenencias en cuestión de segundos. En la primera imagen se logra ver que una madre e hijo caminan tranquilamente por la avenida G de Talara y de pronto aparece esta mototaxi. Baja raudamente un sujeto y logra arranchar la cartera de la mujer. El delincuente fuga rápidamente trepándose en la moto que lo estaba esperando. En la siguiente toma, se registra el momento en el que una menor sale de la tienda, pasa la pista y la misma moto la espera para quitarle sus pertenencias. Según investigaciones, el vehículo menor de color azul ya ha sido identificado y se vienen realizando las investigaciones correspondientes para dar con estos delincuentes.